Se va a querer salir otra vez. Ahí va. Y... Fíjate, ¿eh? Un metro que dice. Qué sexy, ¿eh? Un día, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Yo quedo acá. Me voy a dar la grima de la mientras. El movimiento es el movimiento. Sí, está ahí. No, a ver, se me está enterando. Estaba cobrando. Listo.